Hola señores, bienvenidos a mi canal. ¿Qué es un héroe? ¿En qué se parecen los héroes a los mulos? Pues los mulos son un cruce de una yegua con un burro o un caballo con una burra y los héroes en principio eran fruto de un dios con una mortad o una diosa con un mortad. Con el paso del tiempo la palabra héroe ha ido tomando otro significado. No me queda constancia pero imagino que porque Hércules era un héroe y era un tío así grande, fuertote, poderoso pues se han ido creando en la literatura, en los cómics y todos esos sitios gente que se asemeja a Hércules y lo han llamado héroe. Hace ya unos cuantos años, no recuerdo si fue 2008 o 2009 pero vamos, cuando la música de viejos todavía no era música de viejos y yo era una mosuelita todavía. Pues nos preguntaron que era para nosotros un héroe y yo pues lo tenía bien claro para mí un héroe es Rafa Nadal. Eso eran los tiempos de que iba ganando un Roland Garros detrás de otro de que había ganado el oro en Pekín 2008, del Wimbledon y hombre, era muy jovencito todavía y ya tenía un puñado de trofeos en el Parmarés y desde luego que creo que no me he equivocado y más viendo el partido del Open de Australia frente a Ruso, Daniel, Membedez. A ver, yo soy la persona que más odia madrugar en este mundo y mucho más en domingo pero claro, por Rafa Nadal yo madrugo por otro no, pero por Rafa Nadal yo madrugo y efectivamente madrugué, me puse el Open de Australia y así parecía que iba bien al principio, principio pero luego Membedez demostró su ventaja sobre Nadal porque Membedez tiene la ventaja de que es más joven tiene más resistencia y no es que sea más joven un año o dos que Rafa Nadal sino 10. Rafa Nadal tiene 35 y Membedez tiene 25 y otra de las ventajas que tenía es que es un especialista en suelo duro mientras que Rafa Nadal es más veterano es más especialista en tierra batida el suelo duro y el Open de Australia pues son trofeos que aunque ya tenía uno en su Parmarés que lo ganó en 2009 pero digamos que ha sido finalista hasta este domingo cinco veces y había ganado una o sea que digamos que era un trofeo que se le resistía pero a cambio ¿qué ventajas tiene? esta no es muy tangible pero existe la ventaja que tiene Rafa Nadal es simplemente que Rafa punto pelota bueno pues un partido muy sufrío sobre todo viéndole la cara al ruso y viéndole la cara al español el ruso se veía resistente se veía creativo que enviaba golpes de todos los colores golpes imposibles si hubiera hecho falta llegar a mi pueblo para devolver la pelota habría venido a la puerta de mi casa y todo lo hacía bien Rafa no es que hiciera mal las cosas simplemente que lo veía y tenía una cara de cansancio que yo pensando este muchacho está reventado y claro los dos primeros sets fueron para Membede y ya decía se va a acabar pronto este partido que equivocado estábamos porque Rafa ya os digo que la ventaja que tenía sobre Membede es que Rafa y el tercer set fue para él y dijo aquí estoy yo lo más curioso es que lo mismo que en los dos primeros sets Rafa Nadal tenía la cara de reventado en los últimos estaba a tope y yo diciendo madre mía venlo para creerlo mira unos sufrimientos yo no sé vosotros pero cada vez que hay ventaja para Rafa Nadal y se vuelven a poner en 40 y otra vez y otra vez y otra vez yo por ejemplo padezco de brusismo y os aseguro que viendo el partido acabé con dolor de mandíbula de apretar inconscientemente pero ahí seguía ya devuelvo un golpe ya devuelvo otro ya aquí estoy yo ya aquí me reivindico y entonces Rafa Nadal se comportó como un mulo pero en el sentido bueno de la palabra porque ya hay que ser mulo para estar hace poquito tiempo andando con muletas para tener una lesión crónica en el pie donde tiene un hueso roto y además que Rafa Nadal ha dicho en varias ocasiones que no recuerda cuando fue la última vez que jugó un partido sin dolores o sea que es que para tener esa situación y ganar un Open de Australia y más en la forma en que lo ganó en un partido de más de 5 horas y con los dos primeros en contra no me digáis que no hay que ser un mulo y a la vez que hay que ser un héroe rafa rafa no creo que me estés viendo pero por si acaso me ves te tengo que decir que estoy muy orgullosa de ti y muchísimas gracias por darnos esta alegría no sé si nos la merecemos pero tú nos las das es que rafa muchos se preguntan pero rafa es de este planeta oye que si yo fuera de Manacos diría claro que sí que es de este planeta y además de Manacos y a mucha honra ¿verdad que sí? si alguien de Manacos me está viendo que me comente y a vosotros también os felicito por tener a semejante paisano pues nada hasta aquí mi vídeo de hoy no sé si estarás de acuerdo si no seguramente tienes mucho que añadir dale me gusta si te ha gustado suscríbete aquí abajo no olvides visitar www.ravelodeporte.es y prometo que este no será el último vídeo chao chao